Medalla a la maestría artesanal contemporánea. La casualidad y la necesidad de trabajar con las manos hicieron que la cerámica llegara a la vida de Diego Áñez Yepes, un bogotano de 59 años, que desde hace 25 se dedica a la elaboración de piezas de cerámica contemporánea, incursionando e innovando en el diseño a partir de procesos de biónica y la utilización de elementos de la biodiversidad de Colombia. Maestro en técnicas de quema en hornos a leña, gas y eléctricos y quemas alternativas, es además investigador y asesor experto en cerámica para rescate de técnicas artesanales en Colombia, tanto para artesanos de comunidades indígenas como tradicionales.